Y hemos detectado que se han traído unos cítricos procedentes de China, lo cual eso está prohibido. Porque allá en Asia hay una serie de plagas cuarentenarias, es decir, que aquí nosotros no las tenemos. Y de volarse alguna de ellas, entonces eso significaría que la producción de cítricos nacionales mermaría. La razón por la cual nosotros hemos procedido a decomisar estos productos y los vamos a incinerar inmediatamente.